Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Pues mi sueño es ser independiente Que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Sobresalir, ser reconocida Sería también algo muy bueno Creo que para ser emprendedor hay que perder el miedo a fracasar Pues que se acerquen a informarse Si no lo hacen ahorita La vida se va rápido Ser creativos, a pensar diferente A irse más allá de lo que ven a simple vista Que México, más que empleados, necesita empresarios Necesita gente joven que empiece a desarrollar sus ideas Porque pienso un poco en mi futuro En mi independencia económica Pues el que salgan a flote mis ideas El por qué estudié, el trato con la gente El a lo mejor generar empleos No me gusta depender de otra persona Creo que mis ideas las puedo explotar Y llegar a ser más que un empleado El detalle del arbolito, el túnel, las pantallas Muy bien, muy llamativo, sí El tubo del bombero, increíble Si puedes dar el paso y ver desde otro nivel Eso estaba muy padre Y llegar a ser más allá de lo que ven a pegar Con el corazón Saber que se vuelve ¡Gracias!